El billón Murillo Gutiérrez, de 47 años, fue capturado por la Policía Nacional mediante la ejecución de planes preventivos y de control en la invasión Santoro, municipio del Copey, por el delito de violencia intrafamiliar. Murillo Gutiérrez es señalado de agredir a su compañera sentimental, tratando de estrangularla con una extensión de la luz, además de maltratarla verbalmente según algunos testigos del hecho. Por tal motivo, se procedió a realizar su captura por el delito de violencia intrafamiliar y fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno Bosconia.